vaya siguiente reto para mujeres para aquella chica dama caballera que traiga el de la jenny no importa que sea un tarito tiene que estar ahí que van a joana joana tiene que venir en una hoja en la mano por bajo se hubieran pasado aquí ve la joana que dice que no le duele la pata ni porque era de tu mamá con que estaba del diablo pero que se encuentre la piedra y el chiflón es la que más pesa la más grande la más grande y si vos sabía no estaba y era tuyo pero tiene que verse y hasta arriba venga 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 directores de tíres yo se le voy a ver cuál es cuál huele peor y jenny hasta eso que hagas negro pues no no lleve no lleve jenny voy a comer rosa o qué onda si la agua de rosa ya veo porque olela si es tuya olela si es tuya pero no lleve no la dejaste bonas brutas men no es que nada nada si aquí en la nariz me la puso la alejandra y no sentía el truco rosa come jenny o sea que a vos jenny o sea que a vos ni los pedos te lleven no no chúa 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 estás alivianado ahí papá estás alivianado ahí a los seguros vas no hombre si es que la del diablo así lejos y le apestaba estaba y la de la jenny está fresca porque fue la última que vi que venía trabajando de ahí como el diablo corrió para allá y solo se agachó y hola servilleta había no vaya este agarre agarre 10 y lo siguiente que gane los hombres se lo ganan que pasa jocelyn pero que es algo que volvió en la foto pero ese diablo una gran infección pero la de la jenny no ya ves que funciona que a unos en la olicuen no que te lo limpien todos los días que te lo limpien que te limpien la salida si hubiera sido tu primero chavarán a la gente 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 a la palma andate por allá no we vaya siguiente reto para chicos para hombres para caballeros para niños y es para el primer hombre que traiga hasta acá lo contrario de las mujeres la piedra más pacha que pueden encontrar la más la más como la mona plana como la joana como pacha pero con la licra esa a mí sin la licra creo que no no la joana tiene la joana tiene la joana tiene y yo no esto si de pacha si esta gana ya que ya quiere sacarla hasta la norma que no tiene más que la mona no no es que esta bicha es más para los lados como caberuda pero pacha es pacha lo que no tiene algo voy a hacer ejercicio la tía no tiene la pinta 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 y sabía que había encontrado es que ahí no me tiró por el palo se apestaba no sé no dice que él había hecho ya pues o sea que se lo sacó en el hígado que tiene que ver mire la cabeza como tiene el colorcito que la que trajo el diablo mire como lo disfruta es el churro el mismo color tiene así amarillita era eso si la mira que estaba bien amarillita como el emoji tenía menos si hija tiene el mismo color que la del diablo amarillita de vera porque hay algunas personas que así les apesta demasiado quizás depende que han comido la pesta pues a la vez y la pesta pero que no entran no aguanta hasta con ojitos y nariz y me estaba sacando el dedo al churrute uno así discúlpeme ahí va pero así era mire el cabal así dos así chiquitos y el de en medio y amaste a la moni y la señal a la foto a la foto que color era verdes no 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 tres cuatro cinco seis siete seis ocho nueve diez solo una solo una once 13 15 el papel uno por cada uno por lo menos 17 21 22 23 25 26 27 28 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ¡Mamá! ¿Y que estaba ahí en la puerta? 47 48 49 50 51 52 53 54 ¡Dos Pai! ¡Dos Pai! ¡Dos Pai! 56 57 solo con 7 me toca 58 59 ¡60! ¡Esa no es piedra! ¡Se acaba ya! ¡Se queda afuera dos Pai y el Julio! ¡Vaya! ¡Solo una, gordomelo! ¡Vaya! ¡Vaya, chicas! ¡Ustedes digan si pasa o no pasa! ¡No! ¡No! ¡Una por una! ¡Vaya! ¡Cuchis! 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 ¡Una! ¡Elija una y bote la otra! ¡Esa mi amor! ¡Esa! ¡Vaya! ¡Pasa! ¡Pasa Henry! ¡No! ¡Está gordita de aquí! ¡Está gordita! ¡Está gordita! ¡Ah gordita! ¡Pasa! ¡Me la trae! ¡No! ¡Está gordita de un lado! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Pasa Cuchis! ¡Pasa Cuchis! ¡ będzie! ¡Ya! ¡Ya había un poco contado! ¡Pasa Cushis! ¡Pasa C־ panic! ¡Pasa C Unter! ¡Pasa Cuckis! ¡Pasa Cuchis! ¡Pasa Cuchi! ¡Pasa C- Patrick! ¡Pasa C- Patrick! al final kevin cuchy el sucriptor pero si van a escuchar por voz pero pero tiene un pedacito gordito de aquí y comparten los 10 dólares los cuchis cuchis de eso de eso verdad que me quieres escuchar no me no te jodas los otros de todos ya había ganado ya había ganado va a siguiente reto para chicos